Hola, qué tal mi gente bella, feliz martes y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América, amanecimos con cielos parcialmente nublados, temperaturas que el día de hoy alcanzan en el área triestatal, los altos 80 con un 24% de probabilidad de precipitaciones, es poca pero para tenerla en cuenta recuerden que seguimos con índice UV de 9 alto, así que usen un buen bloqueador solar, polen moderado para las personas que sufren de alergias. Por ahora vámonos para el radar, 83 grados para Conérico con mínimas de 72, la probabilidad de precipitaciones para esta zona es más débil, 87 para New Jersey con mínimas de 74, 84 para Nueva York con mínimas de 74. La humedad relativa se estará sintiendo en un 76% con vientos que ingresan esta vez desde el sur, dirección sureste de 9 millas por hora, muy suaves y variables. Mientras que para la noche, aumento de la humedad en un 81%, no está en su punto alto de saturación, pero se siente fuerte y vientos que se mantienen desde el sur, dirección sur oeste de 8 millas por hora. Bueno, toda esta combinación de los vientos con la humedad pues aumenta la probabilidad de precipitaciones en un 40%, podríamos estar experimentando bueno, tormentas eléctricas en la madrugada, así que tengan esto mucha precaución si ustedes manejan y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo al tiempo de Canal América.